7 de la mañana, 42 minutos y estamos aquí en vivo y en directo. Hoy queremos ponerle sobre la mesa el tema de Venezuela. Oímos mucha información. Todo el tiempo estamos oyendo llegan muchos venezolanos al país. En este momento estamos oyendo que hay dos presidentes. Está un presidente interino que es Juan Guaidó y está el señor Nicolás Maduro que lo calificamos a algunos como dictador. Hay una situación un poco conflictiva y un poco enredada. Por eso tenemos de invitado aquí a un venezolano, Francisco Tobar. Francisco Tobar es un venezolano. Francisco Tobar salió hace un año de su país por presiones políticas y es un hombre que trabaja en derechos humanos. Es activista en derechos humanos. Y el señor Jairo Libreros es un analista político colombiano y ustedes nos van a ayudar a entender qué está pasando. En este momento el gobierno colombiano acaba de tomar una medida importantísima. Dijo, aquí al país no van a entrar muchos personajes de Venezuela. Entre ellos está el señor Nicolás Maduro. Nicolás Maduro para abajo. Jairo, empezamos con Francisco. ¿Cómo va la situación en este momento? ¿Y cómo aterrizamos esto para que los colombianos entendamos qué está pasando? ¿Cómo tenemos que actuar? Agradecimiento a la invitación, de verdad que sí. El tema es muy complejo. Tiene muchas aristas y básicamente como está en el tapete mucha gente tiende a opinar. Sin embargo, hay mucha desinformación sobre el particular. En Venezuela hay un Estado de Derecho. Guaidó se juramentó como presidente legítimo en base a la carta magna venezolana. No es como se repite muchas veces que se autoproclamó, haciéndolo ver como algo autoritario, como algo improvisado. Es algo muy planificado, muy organizado. El Estado de Derecho en Venezuela establece en la carta magna, artículo 233, que el presidente de la Asamblea Nacional tomará posición o tomará las riendas del poder en el caso de una ausencia, una vacante. Esto se ha manipulado y se ha tergiversado de muchas formas, pero básicamente hay sustento jurídico que hace que... Pero ¿y cómo va a ejercer? Si está encerrado, es lo que yo no entiendo. Al señor le acaban de embargar todas sus cuentas, está realmente rodeado. ¿Cómo va a ejercer? Algunos países lo reconocen. Nombró embajadores en 10 países de Venezuela. Colombia reconoció a ese embajador. Pero ¿cómo va a ejercer en el país? Ese es el proceso, justamente. Es un proceso. El apoyo internacional es fundamental para Venezuela. Quienes dicen que dejen el asunto a los venezolanos y que por nuestra cuenta nos defendamos y les soldamos, no conocen las profundidades del asunto. No hay forma en que Venezuela, sin apoyo internacional, salgamos del régimen de Maduro. De ahí la importancia de que se solidarice la comunidad internacional y que se solidifique el apoyo y el poder que tiene Guayón en este momento. Jairo, ¿qué está pasando en este momento? En este momento están pasando dos cosas. Primero, aquí estamos frente a una situación de crisis donde entre más tú te metas a analizar el tema, más obstáculos encuentras y más enredada está la situación. Tenemos dos presidentes. Dos presidentes porque uno tiene un poder todavía con los militares, que es Maduro, persona que fue elegida de manera ilícita en mayo del año pasado, persona que no ha sido reconocida en su nuevo mandato por la comunidad internacional, con 10 excepciones. Pero también tenemos otro presidente que, como dice Francisco, siguió lo que dice la ley, se juramentó, está teniendo... Que es Juan Guaidó. Que es Juan Guaidó, tiene un reconocimiento internacional, está nombrando representantes exteriores, Colombia y muchos otros países los están aceptando. La Unión Europea hace pocos minutos, vía el Parlamento Europeo, reconoce a Juan Guaidó. Pero también hay otra realidad y la realidad es mucho más complicada. Maduro todavía tiene el control de los militares y mientras que él mantenga ese control, de pronto nosotros le decimos dictador, presidente ilegítimo o cualquier denominación, pero no importa, tiene la capacidad de mantener el control político de Venezuela. Entonces ahí voy y le pregunto a Francisco, nosotros estamos hablando de política, de dos presidentes, de una cantidad de países que respaldan o no respaldan. Pero doña Nancy y don Pedro, que están en Caracas y que están en Valencia y que tienen que ir a comprar el pan y la leche, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a reaccionar estas potencias que están supuestamente apoyando a Venezuela? Bueno, yo creo que se ha especulado mucho sobre ese particular. Se dice que Rusia y China van a enviar soldados, no van a permitir que Guaidó se cohesione. Yo creo que no puede pasar por dos motivos. En primer lugar, porque la comunidad internacional sabe muy bien que aquí hay que garantizar el pago de una deuda, que es muy importante. Y en segundo lugar, Rusia no tiene la capacidad militar para desplegar en el corto plazo, y cuando hablo en el corto plazo, es aproximadamente 15 días, unidades terrestres para apoyar una dictadura que está echada como tal por medio mundo. En segundo lugar, no tiene plata para hacerlo. Rusia no ha adelantado en los últimos 25 años una operación militar por fuera de su entorno territorial cercano. ¿Ucrania? Ucrania. Sí, sí. ¿Qué dicen los venezolanos que están en el exilio? Que están trabajando a control remoto, desde afuera, como tú, Francisco. Estamos organizados y tenemos que el papel de la sociedad civil es fundamental en esto. Tú mencionas a la señora Nancy, el señor Pedro, que están en su día a día. El venezolano como único rienda esto de ellos. Bueno, ellos son protagonistas de esto. Que el apoyo de la sociedad civil es fundamental, que la gente esté en las calles. ¿Ayer hubo buenas marchas? Sí las hubo, y se espera uno para este día sábado justamente, en respuesta a la solidaridad de la Unión Europea, como cada por el presidente Guaidó. Pero la idea es que la sociedad civil tome protagonismo en esto. Estén en las calles, porque si no hay apoyo popular, si no hay masas de gente como las hubo el 23 de enero, mal pudiéramos lograr el cometido que es salir de la dictadura de Maduro. Pero si sirven esas marchas. Es que las marchas que vimos la semana pasada fueron impresionantes. Nunca habíamos visto ese movimiento. Las marchas sirven, pero no son determinantes para hacer la transición democrática. Si tú miras lo que ocurrió, por ejemplo, en la primavera árabe, otras experiencias que hemos visto por televisión, las marchas son determinantes para sacarlos, siempre y cuando los militares abran la puerta. Así es. Ahí está. Bueno, ¿qué paso va a seguir? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar mañana? Por lo pronto, seguir evidenciando el talante tiránico del gobierno. Justamente, el día de ayer fueron capturados y apresados cinco reporteros colombianos allá en Venezuela, sin ningún tipo de fundamento real. Lo que tú dices es que tenemos que estar todos con la mira de lo que está haciendo el régimen. Por supuesto. En la práctica, Maduro siempre ha demostrado torpeza con respecto a su accionado internacional. Estás bajo la lupa del mundo y sigues actuando de forma tiránica, represiva. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo para que cometa un gran error que precipite su caída. ¿Tú qué dices, Jairo? Van a pasar cuatro cosas. No sé cuál, pero hay cuatro cosas claramente establecidas. La primera. Maduro se queda. ¿Puede ocurrir? ¿Se queda? Sí. La segunda. Maduro acepta que hay una crisis y convoca elecciones. La tercera. Guaidó se posesiona como presidente y convoca elecciones. Y la cuarta. Una intervención militar. Si Guaidó se posesiona es porque Maduro fue derrocado. Se subió en uno de los aviones que en estos momentos están fletados de Rusia, saca a su familia una cantidad de dinero y se va. Voy a repetir esos cuatro puntos, Jairo. La primera. Maduro se mantiene. Se mantiene. ¿Y qué pasa con Guaidó? Termina en la cárcel. Termina en la cárcel por el régimen. Por el régimen. La segunda. Maduro se va. Se va. Guaidó asume las funciones de presidente y convoca elecciones. Y convoca elecciones. Ya legales. Legales. La tercera. La tercera es... Hay una intervención militar. Es decir, todo el ruido que hemos escuchado en los últimos días se concreta en una intervención militar vía Colombia. Sería el escenario más desastroso. Vimos que Bolton, el señor de seguridad de la Casa Blanca en Estados Unidos tenía una anotación que decía 5 mil tropas en Colombia. Sí. ¿Eso puede ser real? Sí, es real, pero 5 mil tropas es muy poca gente para sacar un dictador. Guau. Aquí estamos muy pendientes. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poco de esto. Gracias por la invitación. Los colombianos tenemos que estar muy atentos porque de verdad son muchos los venezolanos que están llegando a todas nuestras ciudades y estamos pendientes de eso. Y pues gracias por entender un poco. Francisco va a trabajar, a unirse. Quisiera antes de irnos convocar a las personas que están viendo acá en televisión a la marcha que tenemos el día sábado 2 de febrero a las 11 de la mañana en la Plaza Bolívar de Bogotá. ¿Pasado o mañana? Sí, sí. Por favor, acompáñenos porque es una marcha importante para mostrar la unión que tenemos acá en Bogotá y fuera de nuestras fronteras en Venezuela para poner fin a esta tiranía en nuestro país. Una marcha pacífica, ¿no? Por supuesto, como todas. Totalmente pacífica. Así es. Gracias. Gracias por ayudarnos a entender un poco de esto. Jairo, muchas gracias. Francisco Tobal, muchísimas gracias. Aquí seguimos en el desayuno. La idea es que entendamos lo que está pasando en nuestro mundo. Janet, vamos con nuestro tema del día.